¿Sabías que Austro-Hungría fue un imperio por acuerdo? Así es, pues el viejo imperio austriaco se encontraba debilitado por una serie de derrotas militares, en especial la espectacular sufrida a manos de Prusia en 1866. Con esto, el emperador Francisco José tuvo que negociar con los nacionalistas magiares la conformación del reino que, a efectos prácticos, quedó dividido en dos grandes naciones. Por un lado, el monarca sería el soberano de ambos, Austria y Hungría, con la denominación de emperador del primero, rey del segundo, manteniendo dos parlamentos por separado en cada nación, pero con intereses en común en defensa, finanzas y relaciones exteriores. Esto no significa por ningún motivo que se le diera el espacio a las demás minorías del imperio que querían o requerían, puesto que no había un interés de ninguna de las dos partes de alentar los nacionalismos de las diferentes etnias que conformaban el gobierno dual. ¿Funcionó este gobierno? Pues tuvo una relativa corta vida. De 1867 a 1918.